En la provincia de Granma vuelve a complejizarse la situación con el nuevo coronavirus. Extremadamente compleja teniendo en cuenta que en la última semana el promedio de casos diarios fue de 30 casos. Alrededor de 210 casos en la última semana. En el día se confirman 75 casos. Independientemente de que 4 fueron viajeros internacionales, el resto sí son pacientes de controles de foco que se han estado trabajando y son pacientes de la comunidad. En la provincia se trabaja un evento institucional no sanitario, está pronto de cerrarse, pero continúa la situación compleja teniendo en cuenta también que hay 6 municipios de la provincia con clasificación de alto riesgo. Excepto en el municipio de Pilón, otros 12 territorios granmenses mantienen la focalidad del virus, lo que al decir de los especialistas se traduce como circulación mantenida de la COVID-19 en toda la provincia. Las indisciplinas de la población crecen todos los días. Alrededor de 20 millones de pesos se han recaudado en Granma desde que en febrero el Consejo de Ministros aprobara los decretos 30 y 31 relacionados con las contravenciones sanitarias, la prevención y enfrentamiento a la COVID-19 y el alza de precios en medio de la pandemia. El Consejo de Defensa ha establecido restricción de la movilidad hasta la una de la tarde, pero algunas instituciones extienden por estos días sus horarios, como los bancos y las bodegas. Lo cierto es que la población no asume con responsabilidad la situación actual. Sobre todo el no apego a estos nuevos códigos de vida que insistentemente hemos estado promoviendo, como el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico, evitar las colas. Cerca de 30.000 granmenses se mantienen en teletrabajo y por el nivel de indisciplinas, se pudiera pensar que parte de esta cifra está en las calles, en aglomeraciones de colas y otros trámites. Toca a las administraciones velar por el cumplimiento de lo establecido en estos casos, si así fuera, y a las autoridades del orden garantizar que se cumplan el resto de las medidas relacionadas con la movilidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.